ah 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 Música Vamos a ir por la avenida 4, bajando por la avenida 4 Hace de llegar al costado sur este del parque Juan Las personas que van a ir adelante van a tapar las calles y luego todos pasamos Hoy lo que tenemos aquí es gente que está llegando para la Cleteada Nocturna Lo hicimos durante un par de años, 2015 a 2016 Esta es la primera de esta segunda edición de Cleteadas Somos un colectivo de ciclistas que queremos movernos de manera segura por Alajuela Música Es muy importante promover estas actividades y estos movimientos ciudadanos Que pretenden vivir la ciudad de una manera mucho más pacífica Donde el peatón sea prioritario y también las bicicletas como una forma de movilidad Mucho más amigable con el ambiente y que nos permite tener mayor contacto con las personas y la ciudad Buscar también formas de que haya espacios en los cuales tengamos ciclovías Nosotros también tenemos un vehículo que es parte de que podamos circular en nuestra querida Alajuela Música 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 Música